Muy buenos días desde Poza de la Sal, estoy aquí en esta casa que me ha facilitado amablemente Pedro, que además me hizo una visita guiada completa, completa, completa de todo el pueblo con sus salinas, su iglesia, su todo, 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 nos tomamos cerveza, comimos juntos, además vino Carlos de Burgos a verme, también vino Andrés de un pueblo cercano a verme y rematé el día bañándome en las pozas de sal de arriba. Además, mientras me estaba haciendo la visita, me comentó que aquí se había rodado el disputado voto del señor Cayo y cuerda de presos, y me sorprendí, le dije, pero si cuerda de presos la rodó mi padre, se quedó flipado y bueno, hablé con su tío y con su padre, que estuvieron en el rodaje con Fernando Sancho en el 1955, me estuvo contando anécdotas de mi padre, bueno, impresionante, o sea, una sorpresa alucinante, yo no sabía que se había rodado aquí la película, que la verdad es de las mejores de mi padre. Ya estoy duchadito, me he quitado la sal y ayer desde la cama estuve contemplando la luna hasta que me quedé dormido. Esta es la plaza, por ahí saldrá el sol, pero hoy hay niebla, parece. Infinitas gracias a Pedro y su familia por todo. En esta casa nació Félix Rodríguez de la Fuente. Voy a mezclar un poco la etapa, voy a hacer la mitad del día piro que no pude hacer ayer y luego me encontraré con el otro monumento de Félix Rodríguez de la Fuente más arriba. Todo esto nos lo explicó ayer Pedro. Ayer a la puesta de sol me di ese pedazo de baño, ahí mismo. Estoy ascendiendo mucho y ya me estoy quitando ropa. Es una lástima que no se pueda ver, pero el día piro es una especie de cráter y en el centro tiene una montañita. Este es el almacén Trascastro, la circular del día piro sigue por ahí, pero yo voy a tomar este caminito que me va a llevar hasta el Wikiloc de Cuñarro que fue por el otro lado. Hay niebla meona, porque tengo el pelo mojado. Este es el cuarto y último monumento a Félix Rodríguez de la Fuente. A partir de aquí, todo para abajo. Por aquí hay molinos, aunque casi no se ven. Parece que está empezando a levantar la niebla. A medida que voy descendiendo, vuelve la niebla. Me voy a comer unas nueces del árbol de la iglesia de Poza, que están consagradas. Están un poco verdes, pero me las voy a comer igual. Por aquí parece que acaba la pista. Acabo de hablar con Maxi, con el cura, y me ha dicho que voy a dormir en los antiguos cines que tienen la llave en el ayuntamiento, que están hasta las 3. Y va a llamar y me dan la llave y ahí voy a dormir. Ya es mediodía y está subiendo un poco la temperatura. Pues todos los manguitos. Como me gustan los páramos. Estoy haciendo una tajín. Primer pueblo de hoy, Quintana Loma. Una fuente y un banquito. Y unos pececitos de aranjas. Y un hermoso blasón del pueblo. Fuentes no faltan. Y setas tampoco. Preciosa esta zona. Este pueblo es Moradillo de Sedano. Pues ahora la carretera va por la izquierda. Y por aquí, por el monte, hay un caminito muy chulo. Por aquí da el solete y ya me he quitado hasta los manguitos. Está poco pisado y hay bastante agua. Ahí hay unas buenas cascadas. Luego, después de dejar las cosas, me vendría a verlas. Tengo que darme prisa que a las 3 cierra el ayuntamiento. Y ahí es donde me dan la llave. Y de la iglesia en todo alto. El río que da nombre al pueblo. 3 menos 20 y ya estoy en el ayuntamiento. Es un antiguo cine. Hay aquí una especie de algo para el suelo. Que me voy a hacer una camita. No hay baño, así que... Yo qué sé, ya voy a buscar algo. Y nada, pues si quiero tocar, pues a tocar la batería esta tarde. Sano, salvo y en el cine. Ha llegado el baile, le pregunto, ¿puedo comer? Y dice, no, ya está cerrada la cocina. Digo, y lavarla, dice, lo que quiera. Digo, ponme todo. Ya he comido algo, he conseguido una caja de cartón. Luego buscaré más. Y divinamente, muchísimas gracias al cura, a Maxi, por permitirme dormir aquí. Lo bueno de la lucha es que tengo más tiempo para hacerme la cama. Voy a doblar esto en varias cosas. Luego de una caja corzón, ahí a la vera. Y me voy a hacer una bonita divinamente. Esta sombra va a quedar divina. De momento, una caja de cartón, pero conseguiré mucha más. Dentro hace bastante fresquete. Esta noche me voy a poner toda ropa que tenga. Así que me he sacado una silla aquí fuera, que hace mejor tiempo y aquí voy a estar haciendo el vídeo. Buscando el solete. ¡Un, dos, tres, catorce!